Hola Concepción del Uruguay, soy Adrián Stoppelman, el humorista del programa de Víctor Hugo para contarles que junto a la genial Vivi Tonelier llegaremos por primera vez a Concepción con nuestro show Vienen por Todo, más gente de... ¿Cuándo? El sábado 31 de agosto a las 21.30, ¿dónde? En el Auditorio Carlos María Celci, las entradas anticipadas con descuento en los estudios de Radio Total Moreno 122, dos horas de catarsis y resistencia con humor Vení, hace bien, te esperamos Es muy importante si tenés lo que le llaman la luz de lluvia, es así, la encendida porque es una luz roja más incandescente, digamos, para que se vea un poco más lejos 8.31, tenés cuidado, hay neblina sobre la ruta, Gastón y Jair Bueno, ayer hablábamos y referenciamos, obviamente, lo que aconteció el fin de semana por el aniversario del Colegio Justo José de Urquiza Bueno, y la próxima interlocutora, además de ser docente y docente de música y formadora de grupos vocales de Concepción del Uruguay Ahora forma parte de la comisión de exalumnos, así que ha tenido una idea muy particular que es tratar de volver a convocar a todas las voces que ha tenido en algún momento el colegio para formar un coro de voces muy especial dentro del marco del aniversario Así que de eso vamos a estar hablando a continuación La comunicación es con mi profesora de música, maestra Marita Puga Así que la vamos a saludar, también de Paola Andrea Suya no, Juan Antonio Bueno, Marita, Juan y Gastón Insaguirre te saludan, buen día Buenos días, no, 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 del mayor no soy la maestra Hola, buenos días Usted es una maestra involuntaria, sigue enseñando Sí, la verdad que yo tengo hermosos recuerdos de los niños que ya no son tan niños y yo tampoco Así que, la verdad, una experiencia hermosa ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien Muchas gracias por llamarme No, al contrario, estábamos precisamente rememorando esas horas que compartimos en la recordación de los 170 años del Colegio del Uruguay Y, bueno, a ver, quiero hacer mención que uno, yo no sé si es por los años vividos o porque ha caminado mucho por distintos lugares Qué distinto es ser de Concepción del Uruguay Ahora, qué poco sabemos los concepcioneros del inmenso capital histórico Y en cuánto se ha basado la historia argentina por ciudades y con vecinos y visitantes que han hecho esta ciudad de Concepción del Uruguay Tal cual, sí, sí, sí Bueno, y entre ellas cosas una actividad coral que no para y el, este, y esa integridad de Marita Puga de seguir inventando voces Ahora en busca de, eh, de poblar un coro de gente que haya pasado por el colegio Sí, te voy y te voy a hacer, tratar de hacer un relato un poquito breve Bueno Para que no, porque sé que los tiempos son importantes para ustedes Eh, o como vos dijiste y te venía escuchando Formo parte, obviamente, de la asociación de exalumnos del colegio Porque, bueno, ya soy promoción 81, pura honra Así que, y mucho recuerdo Y, pero además de eso, de formar parte de la asociación Es como que la asociación está como acompañando en todos estos O tratando de acompañar, a, bueno, los festejos por este aniversario del colegio Y en todo lo que podamos estar presente y ayudar Y, bueno, a principio de año, cuando surgió la idea de Voy a decir la palabra que vendría a ser como reeditar Más allá de todas las edades, de las herencias que tenemos Eh, y de los grupos corales y musicales que ha habido dentro del colegio Eh, también estuvo presente como una especie también de coral El histórico para cuando fueron los 150 años Que estuvo a cargo de Juansi, de hecho lo Lo invitamos a que lo pudiera hacer nuevamente Y, bueno, primero había dicho que sí Pero después se le complicó, bueno, por razones personales Y, bueno, yo obviamente estando también dentro de lo que es la asociación Y estando un poco con la idea de poder aunar voces de distintas promociones De exalumnos, de exdocentes, de personal de la casa Eh, de aquellos que tuvieron la oportunidad También de pasar por los distintos grupos musicales dentro del colegio Y, bueno, de poder en esta oportunidad conformarnos de nuevo A unarnos y hacer música Y, bueno, por nuestro querido colegio Un poco te... Trate de resumir un poco la historia de cómo surgió esto De poder estar presente desde la asociación Y desde que involucre a los exalumnos, ¿no es cierto? Que, bueno, que nos sentimos parte de este colegio No, seguro, pero además me parece que reubicar, digamos Elementos musicales dentro de la educación Con una tendencia a una formación artística, si se quiere Sí Podríamos mencionar, bueno, se refiere Eh, tanto en historias de la villa Como en jalones de una epopeya A la orquesta que formó el doctor Larroque Como rector del colegio Exacto Eh, pero luego se prolonga eso Porque tal vez el punto culminante de toda esa En la historia moderna, podríamos decir Eh, fue la conformación de la agrupación vocal del histórico Que después con el nombre de los Kamba Triunfa en Cosquín, ¿no? Sí, 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 hay una historia enorme Claro, hay una historia enorme de voces en el colegio Que bien nos vendría, creo yo, ¿no? Hay que pensar utópicamente también un poco Este, rememorar o re... o evocar en todo caso Y sí, igualmente es importante que se pueda decir Esto que surge ahora O que esta idea de poder hacer algo, ¿no? Musicalmente Eh, desde la asociación Se ha hecho una convocatoria muy amplia Para quien lo desee Que haya pasado Porque a veces Eh, los compromisos y todo Y no, no, quizás No todos, este, tienen su tiempo Esto va a ser Eh, por muy poco tiempo En principio, este Van a hacer ensayos Un solo ensayo semanal Los días miércoles Este, a las 20, 30 horas En el salón del colegio Eh, y nuestra idea es poder Armar, o me hice idea Intentando con mucha expectativa Porque, a ver que la ansiedad no me mate Pero bueno Poder hacer algo para octubre Y, este Y bueno, y estar presente Porque yo creo que, bueno Ya tuvimos el primer encuentro El miércoles pasado Y fue hermoso encontrarse Mucha gente que, uy Y bueno, y se encontraron Y algunos que no se conocían Y otros Y que todos formemos parte De esta comunidad Y haciendo algo en conjunto Esto que es Y bueno, vamos a tratar De significar, ¿no? Lo que musicalmente Pueda representar En este momento O con los que somos O los que estemos Y los que se puedan inscribir Este, porque bueno Como que estamos a tiempo Eh, que se puedan sumar Y empezar a hacer un trabajo O bueno, obviamente Arduo en este poco tiempo Y de mucha Eh, con muchas ganas Y con compromiso Y bueno Y bueno Vamos a ver qué sale Bueno, vamos a ver qué sale Y va a salir música ¿Qué va a salir? Tiene que salir música No, bueno Y bien cantada aparte Este, la verdad que uno No puedo negar La pasión que a uno Le, le, me compromete Porque bueno Más allá de poder estar En la asociación Y es Vos sabes que Que lo has dicho Y lo mío Porque, qué sé yo Uno se jubila Pero no se jubila Porque sigue en acción Como dice Y este Y la verdad que no Al contrario Me, me siento Pero plena En poder ayudar Poder sentirme Parte de esto Porque no es Que lo haga yo Sino que es parte De un equipo Por supuesto La parte específica Pero el equipo Me refiero A todo lo que Podamos estar Cantando Y bueno Y yo conduciendo Pero en realidad Va a ser un equipo De, de trabajo De todos aquellos Que les gusta cantar Y que han pasado Por las filas Del colegio Y que bueno En algún momento Ya han pasado O sea Es muy Hay que hacer Como dijiste Mencionar también Y respetar A quienes realmente Nos han Antecedido Y que bueno Que nos han Guiado A través de la historia En En el colegio Yo ayer No sé quién Era que me había Preguntado Y no puedo Dejar de mencionar A mi mamá Que en este momento Estaría feliz De poder participar Bueno Pero tengo una Una coreuta Ya mayor Como mi mamá Que ya le dije Que la iba a ir a buscar Y que la iba a traer A ensayar Este Pero Por decirte Que tienen memoria De cuando ellas Eran jóvenes Y también pasaron Por Por el coro Del colegio Y sentían Y sienten Ese cariño Esa cuestión De pertenencia De sentir el colegio Y de Bueno De sentirse parte Y más En estos festejos Por supuesto Seguramente Marita Bueno Las citas Cuando se juntan Los interesados Donde pueden ir Mira Hay una Para hacer una previa De orden Que es lo que veníamos Haciendo Lo veníamos haciendo Vía email Pero si no Es mucho más práctico Tenemos una Una carpetita En la mesa De entradas Del colegio Pero si no Pueden Ir directamente Y bueno Por lo menos Intentar En esta semana Así ya Pueden Comenzar Con la tarea Juntos Mañana Miércoles Todos los Va a ser Todos los Miércoles De De 20 30 A 22 Aproximadamente En el salón Del colegio En el salón Del colegio Exacto ¿Haces prueba De voces O a la cancha Derecho a viejo? Más o menos Estuvimos haciendo Ahí todo un trabajo No, no Es que ya Tuvimos una clase Y estuvimos trabajando Un poco más En equipo Y alguien Que no se daría Bueno, más o menos Nos ubicamos A ver qué registro Y todo Porque bueno La idea no es La idea es preparar una obra Preparar Dentro de las posibilidades Vos sabés que Todo esto se Se puede lograr Con las voces Que puedan Elaborar O poder Interpretar Pero la idea Es interpretar Obras corales O sea No es Pasar una cancioncita Sino que bueno Ya está pensado Ya está Ya el grupo que está Ya tiene partituras Ya tiene audios Para estudiar O sea Que ya Ya está todo Mecanizado acá Como para Arrancar con todo Pero bueno Lo que quiero decir Es que la idea Es poder Armar un repertorio En el cual Sea algo Que nos sintamos Con algo rico Musicalmente ¿No es cierto? Que algo Que tenga Lo posible Un peso De lo que significa La palabra coral ¿No? Y bueno Vamos a intentarlo Por eso digo Lo vamos a intentar Y bueno Con mucha expectativa Así que Para octubre Quizás para el 18 Puede ser por ahí Que es el día de nacimiento De Urquiza Es probable que Si llegamos Poder presentar algo Bueno Y si no Para el cumpleaños De Gastón Que es el otro día ¿Es cuando El cumpleaños de Gastón? Es el otro día Ah bueno Está bien Bueno Este bueno Gracias por Por llamarme Y ya saben Que acá estamos Bueno Bueno Y usted sabe Que nosotros Estamos acá Pero sí Sí Bueno Un beso muy grande Marita Felicitaciones Un beso también Para ustedes Y adelante Gracias Gracias Bueno Marita Puga La profesora Marita Puga Y esta intentona De Recuperar Una formación coral Para el histórico colegio Farmacia social Mutual bancaria Más que importantes descuentos En medicamentos y perfumería Al servicio de cada asociado Galarza 449 42-32-22 Farmacia social Mutual bancaria Más servicios para cada asociado Gracias por ver el video.